Entre miles de familias que deseaban encender la magia de la Navidad, escogimos una. Mi nombre es Aura Clemencia Torres, vivo con mi esposo, mis hijos, mi suegra. Estoy muy emocionada porque me gané este premio para mi suegra, que la adoro porque siempre me ha brindado su casa y ella ya ha querido tener su casa bien adornada. Con Noel comparte la magia y enciende la Navidad.